Hola, soy Maite Catalina, la jurada de la Universidad de San Blas, y quiero animaros a todos a que participéis y llevéis las fiestas con la misma ilusión que nosotros. Hola, soy Alberto Gómez, jurado de la Universidad de San Blas, y a la igual que tenéis jurada, quiero y deseo que vengáis y participeis con nosotros. Esto, como bien dice Alberto, es una plaza de todos, donde sale todo el mundo y donde tenemos, pues, de cuartifices a todos los niños. Bueno, está pintando Toño Morales, y está quedando chulísimo, estrenamos en el Catapán, en el local, con los dibujos en blanco y negro, y ahora ya poco a poco lo va a convocar con él. Este es el trombo de AVE, que es el logotipo de nuestra cuadrilla de la Universidad de San Blas, y que en el Catapán se convirtió en un fotocódico. Bueno, aquí tenemos los culpables de las fiestas, pues la gota, es un gran placer tener amigos que nos ayuden, que nos compartan con la ilusión, y que nos permiten las notas, y bueno, que les enseñan las que más habéis disfrutado de estas fiestas, aparte de la música y la alegría. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este reino recorrido de nuestra cuadrilla. Esta es la casa de las fiestas, donde os esperemos todos, y os animamos a compartir con nosotros las fiestas, ya que estéis en la cuadrilla. Muchas gracias.